Te comportes como si lo que hagas hoy vaya a influir en cómo serás dentro de 30 años. No sé qué es peor, ¿sabes? Que te vuelen en una guerra nuclear o que haya un supermercado en cada esquina. ¿Quieres que seamos como tú? ¿Crees que si yo llevase tu peinado vendería más pólizas? ¿O que con tu morro cerraría un rato cada día? Bueno, bueno, bueno. Dale un respiro. Le he dado demasiados. Yo estoy quieto. Y no saben qué pensar de mí. Quizás soy tan malo como dicen. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Tú eres distinto. Viven siempre con la ilusión de que la vida que conocemos va a continuar por siempre. Estoy en apuros. ¿Solo has sacado un notable en cálculo? Es asesinato. Ha sido un accidente. A mi hermano lo mataron. No me estás escuchando. No, usted. Usted es el que lo está escuchando. Fue un suicidio. A mi hermano lo mataron. Mira, nadie sabe nada excepto un chico con un monopatín. Mire, en serio, sucedió como le digo. No le miento. Ah, no. Tendrías que ver lo que parece desde fuera. Todos sabemos que te culpas a ti mismo por la muerte de... Bueno, por el modo en que murió. Alguien tenía que darles caña. Usted mismo lo dijo. Sí, claro. Siguiendo las reglas. Usted tiene su equipo y yo el mío. Supongo que todos hacemos cosas inesperadas, a ver. Al filo del abismo.